Salvatore Allende, con los talleres BX-8, 10-1, Salvatore Allende, con los talleres BX-8, 10-1, Salvatore Allende, con los talleres BX-8, 19 horas con 7 minutos. Fuego en matorrales y basura, con peligro de provocación, aproximadamente 450 metros cuadrados, se trabaja en el lugar 64 para máquina 75, libertar a BX-8, indique que la unidad sea disponible. Salvatore Allende, Salvatore Allende, con los talleres, 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 Sector Gran Blanca. Nueve horas con 32 minutos. Trés, Avenida Salvatore Allende, con los talleres, BX-3, 10-2-3, Avenida Salvatore Allende, con los talleres, BX-8, 10-2-3. Atención a la gente con los señores, B12-R1. 103, Atención a la gente con los señores, B12-R1. 20 horas con los señores. B12-R1. 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 B12-R1.